¡Gracias! ¡Gracias! Él, en todas las cosas, ponía a Dios en primer lugar, mis queridos hermanos. Para Él, es primero Dios en todo. En su campaña, primero Dios. Ahora, Él gana, primero Dios. Y siempre, cuando ustedes escuchan a este hombre hablando, dando un discurso o algo, siempre menciona el nombre de Dios. No se han puesto ustedes a analizar de que Dios está con este hombre. No se han puesto a analizar, en realidad, no el poder de Bukele. No el poder de Nayib Bukele. No en el hombre Nayib Bukele. Si no, en realidad, en Dios es que hay que poner la vista, mis queridos hermanos. Porque todo lo que el hombre puede hacer, lo hace, simple y llanamente, porque a Dios le ha placido, y solamente por Dios, mis queridos hermanos. Dice la palabra de Dios, que Dios es que pone en nosotros, tanto el querer, como el hacer, por su buena voluntad, mis queridos hermanos. Entonces, todo lo que este hombre hace, es meramente, porque a Dios le ha placido, mis queridos hermanos. No nos confundamos, y le demos gloria a Bukele, por lo que ha hecho en su país. Démosle gloria a Dios, por usar como instrumento a este hombre, para el Salvador, para este pueblo, para este país, que bien oprimido estaba hace mucho tiempo, y ahora goza de privilegio. Es que, realmente, Dios se preocupa por la humanidad. Muchas veces, no buscamos la presencia de Dios, como nación, como pueblo, sino que buscamos cada día, apartarnos de Él, mis queridos hermanos. Esto es algo hermoso, ver este tipo de oraciones, ver un presidente arrodillado, no delante de los pastores, mis queridos hermanos. No se confundan tampoco con eso. Él no está humillado delante de estos pastores, Él está humillado delante de Dios. Los pastores están ahí, están orando al junto de Él, pero Él también está orando, mis queridos hermanos. Cuando el pueblo de Dios se humilla, suceden cosas. Cuando el pueblo se humilla, aún sea, fíjate, que recordando la historia de Nínive, Nínive era un pueblo impío, una ciudad impía, y se arrepintió y se humilló, y Dios los perdonó, aunque volvieron a hacer otra vez lo mismo. Muchas veces vemos a un hombre malo, pero si este hombre se humilla ante Dios, Dios los perdona. Quien no perdona es el hombre, pero Dios perdona, mis queridos hermanos. Realmente, no hemos enfocado mucho en la presencia o en Bukele. Y hemos dejado atrás el que está haciendo que Bukele, que Nayib Bukele haga estas cosas. El enfoque de todo esto, mis queridos hermanos y amigos que escuchan, vuelvo y repito, no es el presidente de El Salvador, no es el Nayib Bukele hombre. Toda gloria y toda honra es para Dios. Es la persona que se extravían, pero este ser humano, Nayib Bukele, él tiene su mente bien clara de que toda gloria es a Dios, pero muchos le dan la gloria a él. Pero él no ha pedido esto, sino es la humanidad quien vive idolatrando a seres humanos. Sí, mis queridos hermanos. Ahora bien, es indiscutible que no se ha visto algo como esto. Un presidente humillado delante de Dios como debe de ser. Un conocedor de Dios, un conocedor de la palabra de Dios. Esperemos que en cada país que está siendo maltratado surja un Nayib Bukele. Porque Dios es quien pone y quien quita. Dios te bendiga, Dios te guarde. La paz de Dios sea contigo, suscríbete a este canal para más contenido. Apóyanos. Cuando hablo de apoyo, no te estoy pidiendo dinero ni cosas materiales. Apóyanos con tus oraciones y apóyanos con tu vista y con tu like. Estaremos agradecidos de que compartas estos videos. Dios te bendiga, Dios te guarde. La paz de Dios sea contigo, con tu familia, con todo lo tuyo. Y que este día sea prooperado en ti. Shalom.